Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Jen y hoy los estoy saludando desde algo que es muy típico acá en París para esta época navideña y son precisamente los mercadillos navideños. Este mercadillo en especial tiene una particularidad y es que está ubicado acá, súper cerca. Si ustedes ven, esta que se ve acá es la famosísima Catedral de Notre Dame. Así que no tienen pierde, llegan ahí y al lado como tal está el mercadillo. Y así es como vamos a empezar este video en el que vamos a probar algunas cosas diferentes de acá de París, empezando por el vino caliente para calentarnos un poquito de este frío que está haciendo. Catedral de Noruegla Un doctor de Atl resiliency es un besocho que están acostumados a probar las dos. Encore cause, noplyo de los objetos con el residuo en lasEurope, no мин Configuramos la ayuda a 20 minutos hasta mañana, cuando empiezo, Gracias Felicidad Igual Bueno, el imperdible miren este vale 4 euros y viene además con una copita que tiene la catedral de Notre Dame y acá algo que dice Marché de Noel Notre Dame de París debe ser como un mercado de Noel algo así caliente si esto me estaba diciendo la muchacha además que vienen muchísimos colombianos que hoy a varios les han vendido que obviamente no se escucha el acento y de una vez no se identifica entonces bueno, salud y vamos a seguir probando más cosas en el mercadillo navideño en estos mercadillos navideños vamos a encontrar de todo encontramos desde bebidas calientes pasamos también por sopas quesos, diferentes tipos de carne o de charcutería más bien dulces de todos los que ustedes se imaginan y también se encuentran muchísimos lugares en los que pueden comprar recuerdos o cosas que quieran llevar de su viaje se encuentra en Napa hola que sorpresa que ser a París como es posible hola a todos la delegación Colombia hola Bogotá hola Cali y hola Medellín Medellín no te gusta Medellín si, si ahora Medellín como dice en París en serio en serio hasta luego a todos me deja con la ojo gracias ya bueno como ven acá con toda la energía de Papá Noel también y ahora la idea entonces en que empecemos a recorrer cada uno de estos sitios a probar lo que hay en este lugar así disponible y empezar a mostrarles a ver ustedes qué opinan en la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo van a encontrar así, este es un crepe normal y se puede encontrar crepe solo con azúcar, crepe con Nutella, crepe con... Hay una cosa que se escribe confiture y es mermelada o la pueden también pedir con algún tipo de fruta. Yo lo pedí en este caso, como ven es una masita súper delgadita y lo pedí en este caso con Nutella y este así con Nutella tiene un costo de 4 euros. Si lo pidieran solito solo con azúcar serían 3 euros, si lo piden con mermelada son también 4 euros y a medida que van avanzando pueden llegar de 5 hasta 6 euros. También hay opciones saladas si quisieran a partir de los 6 euros y dependiendo de cada topping pues ahí le van sumando al precio. Esto está calientico apenas para este frío. A ver... Pues sabe a crepe con Nutella. La verdad es que está súper rico y pues hay que comer de lo que más se come acá en París. Y si hay algo súper famoso de París y de hecho creo que de todo Francia son los croazanes que creo que los conocemos a nivel mundial. Vamos a ver si estos que se hacen acá en París saben diferente a los que nos comemos en el resto del mundo. Mientras yo probo esta delicia, que tal si ustedes se van suscribiendo al canal, me van dejando comentarios, me dejan un like mientras les cuento si sabe diferente o es igual. Creo que se aprendieron bien la receta en el resto del mundo porque sabe exactamente igual a lo que sabe un croissant hecho en Colombia, por lo menos de los que he probado en Colombia. Y otra cosa que dije, oh por dios esto me encanta, necesito probar y quiero saber si son igual de deliciosas o todavía más, es lo que nosotros llamamos Miloja. Que vienen acá, ellos muy cute, no lo dan así en un cartoncito grueso. Vamos a ver, viene acá con una cubierta como de chocolate blanco y otro poquito de chocolate del oscuro. Vamos a ver, vamos a sacar un pedacito. Este tiene, no sé si será este tipo de preparación, pero si tiene un sabor algo diferente, es un poco menos dulce. Y se siente por allá como un saborcito, como algún tipo de licor o algo así, pero está delicioso. Ahora vamos a probar dos cosas que están por todo lado, uno son estos prexel. Está grandotote. Este vale 4 euros. Vamos a probar, te lo dan además así caliente. Este está bien, y lo otro son estas galletitas que las hemos visto también en varios lados, vienen de varios colores. colores varios sabores esta solita cuesta 2 con 50 y decimos o qué rico como en papá no es muy divertido y esto está súper rico yo me lo imaginaba así recontra dulce o sea que no me lo iba a poder pasar y la verdad es que tiene como este entiendo que es de limón pero eso fue lo que me dijo el señor y la verdad está súper delicioso vienen también cajitas de varios colores de varios sabores por otros precios creo que es de 14 euros cuando empiezas a llevar más de 6 están ricos también pero si ustedes lo que tienen es hambre encuentran otras opciones como esta a 5 euros con 50 y esto trae papas vegetales y esta carne que es que va que es que va por 150 hay platos de 5 hasta 7 euros y pues los deja llenos sí o sí así que ahí también tienen varias opciones yo la verdad ya he probado de todos y están delicioso además de que se los entregan súper rápido o sea demoran un minuto haciéndolo o armando entonces ahí les dejo varias opciones dulces saladas como esta les dejo también bebidas calientes bueno varias opciones para que ustedes decidan qué comer acá en parís espero que les haya gustado el vídeo que me dejen un like por supuesto que se suscriban y que me dejen todos los comentarios nos vemos en un próximo vídeo bye